Hola, muy buenas. Buenas noches, Elena. Muy buenas, ¿qué más, Donis? Aquí de nuevo. En nuestra poesía a las mil, porque para nosotras no hay dolor, ni sueño, ni nada. Hay poesía. Muy bien. Y hoy tenemos un regalo que hacerle a nuestros espectadores y a nosotras mismas. Vamos a ver Escritos del amor, de Miguel Oscar Menaza. Escritos del amor, justo lo que yo necesitaba. ¿Comienzo? ¿Comienzo? Adelante, adelante. Escritos del amor, un libro de Miguel Oscar Menaza. Saludo a todos que estáis en directo y que estáis compartiendo, además, estos minutos con nosotros. Lo compartís en vuestras redes sociales, porque si somos más, podemos ser mejores. Nos divertimos un montón. 1 de enero de 1977. Querida, ¿me preguntas dónde iremos a parar? 1 de enero de 1977. 1 de enero de 1977, Madrid. Querida, me preguntas dónde iremos a parar. Y yo te contesto, querida, más allá de la dialéctica del cielo y el infierno, soy feliz todo el tiempo. Desde hace unos días, vivir es suficiente. El nuevo estilo no tendrás miradores, solo apasionados productores o enemigos. 20 de enero de 1977, Madrid. Hacer el amor nos haría bien. Imagino esa fuerza y tengo escalofríos. Antigua vertiente de un verano febril, podría matarte con esa pasión. Podrías olvidar todo tu pasado con esa locura. Podría, si fuera necesario, ser del uno para el otro. Mi pensamiento, tu carne. Tu carne, el olvido. Paloma de los tiempos, te estaba esperando. Llevaré tu cuerpo junto al mío hasta el paroxismo de las extravagancias. Habrá piel y lagartos para las ceremonias. Serás, amada, partida en mil pedazos por los dioses de la imaginación. Hablaremos, más por la música que por las palabras. Recorreremos el camino del cielo y del infierno, y todavía más allá. Más allá de las praderas de la nada, en la cumbre del miedo y los delirios, en la incertidumbre de los volcanes abiertos al espacio de la mutación, donde por fin comeré tu cerebro. Orgía de nervios, sangre de los amantes, dientes desesperados contra la infernal máquina del tiempo. Detengo la comida. Mi corazón no puede más. Necesito verte llorar como una niña, que tu llanto nos sumerja nuevamente en el mundo de la misericordia. Detengo los vientos de la sinrazón para escuchar tu llanto, para que tus lágrimas y el tiempo de los océanos se confundan. ¡Oh, algarabía de los amantes! Tus lágrimas fundan sobre mí el último secreto. 24 de enero de 1977, Madrid. Te repito que este no será el tiempo de la fe. Tu corazón y mi paciencia agotarán el universo. Soy, quiero decirte, el último cantor, la estirpe del fin. Entre mis piernas, como le pasa a todo el mundo, mi sexo se debate entre la vida y la muerte. Besar, besar interminablemente la frente de los caídos. Que nadie llore una lágrima más. Mi cuerpo ha muerto. Habrá, como te dije, querida, locuras, extravíos. Mi corazón tirado al borde del camino. Mi palabra vacía. Habrá catástrofe. Y, sin embargo, no será necesaria la fe. El viaje contempla entre sus posibilidades el regreso. 25 de enero de 1977, Madrid. Me parece una tontería seguir escribiéndote. Sé que lo entenderás. Te dije, me importa nada. Todo me da lo mismo. Hablaré y haré estallar mi cuerpo contra la opaca montaña. Todo me da lo mismo. Mi vida es el tiempo de los sudacanes. Mi mente no es la estúpida maquinita de calcular que tú conoces. Mi mente es el tiempo. Tu cuerpo abierto como el sol. Eso es mi mente. Me alegra que vivamos de cualquier manera. La pasión, ya lo averiguaremos, es un arte. Estamos leyendo escritos del amor. Un libro de Miguel Oscar Menaza. 25 de enero de 1977, Madrid. Avísales a mis amigos que te quiero, estoy enamorado. Yo, por mi parte, escribiré acerca de tu hermosura. Les diré que mi cuerpo se anonada frente a la bestia feroz. Ellos entenderán que te emociona mi manera de pensar y que las oportunidades perdidas son propias del saber que ella es su música. Enciendo mi cigarro y te recuerdo, tendida sobre los palacios. Te recuerdo mirando, asustada, el tamaño de mis genitales, almeras salvajes, jodres de la dicha. Clavo en tu cuerpo estas palabras definitivas. El amor no existe. Lo nuestro, lo nuestro, es otra historia. Una empecinada investigación. Los dos queremos saber de qué se trata. Entraré, no lo dudes, en la caja de cristal que me tienes preparada. Seré tuyo hasta el final. Pedirás ayuda. No sabrás qué hacer. Acontecerá el pánico. Me imagino a tus familiares reclamando por tu virginidad perdida. Bestia feroz, prostituta del siglo, terminarás con mi saber. Cámonos de exagerados con mi propia luz. Hoy, para mí, los cataclismos del odio. Odio el centro de tu cuerpo, porque en él reinan las ausencias. Águila salvaje, te destrozaré. Escupiré sobre tus ojos mi semen fatal. El tío de gracia. Sí, decimos. 26 de enero de 1977, Madrid. Te amo. Te amo y no me detendré. Soy un buscador de oro. Soy un buscador de oro. Busco una pasión insostenible. Una pasión que te vuelva loca. Un color definitivo para tus ojos. Esta vez, te engañaré hasta el final. Tendrás que enamorarte de mi manera de escribir. Perdona la palabra del poeta, él tampoco nos pertenece. Su voz es la tormenta de nuestra voz. Su canto es el estallido de nuestro canto. El cuerpo del poeta yace a mil kilómetros de profundidad. Es inalcanzable. 26 de enero de 1977, Madrid. Beso profundamente tus genitales hasta el colmo de la saciedad. Detengo mi ser. En el lugar donde ser padre o madre me da lo mismo. Amo cierto grado de pureza. Un cierto horror por el vacío. Me confieso. Soy un hombre clásico. Estando conmigo, no te faltará dinero. Conozco sus fundamentos últimos. De vez en cuando te escribiré un poema. De vez en cuando haremos el amor. Te mataré y me matarás. Mutilación fugaz, mi ángel de la guarda. Te enseñaré a burlarte de todo el mundo. Te haré inmortal. Escribiré tu nombre por doquier. Haré trizas tu pasado. Me haré el muerto. Tentada por la inmensa quietud. Entontecida por el encuentro repentino con un viejo deseo. Comenzará tu danza de amor. Y danzarás, amada. Como danzan las princesas en los palacios. Entontecida y loca. Danzarás. Como danzan las brujas entre los salvajes. Danza de despedida. Ya zarpamos. Ya zarpamos. Atiende tu cuerpo al sol. Quema tus entrañas. El tiempo transcurrirá lentamente. El tiempo no existe. Siglo de la locura. Viento furioso del verano. Atado al palo mayor de nuestra embarcación. Proferiré gritos incomprensibles durante toda la travesía. Mil veces te mataré. Y mil veces te resucitaré. Y no habrá millones. Y no habrá milagros. Y no será necesaria la fe. Recorreremos juntos el camino de tu muerte. Y el camino de tu resurrección. No tendré piedad. Soy el rey del sarcasmo. Entre nosotros habrá risa. Lo único definitivo es el cuerpo. Vayamos tras él. 27 de enero de 1977, Madrid. Te regalaré flores. Claro que lo haré. Llevaré conmigo, es decir, a tu alcance, frutos de mar y hortencias. Masculinidad y feminidad. Lo que tú quieras. Pido a cambio tu vida. Hasta la última partícula de tu ser. Amarme es poco. Quiero tu última gota de rocío. Tu fin de siglo. Tu cuerpo maltratado por la duda. Tu cuerpo del otoño. Te amo. Porque no temo tus hojas secas. Quiero tu cuerpo reventado por el tiempo. Quiero tus historias. La lujuria de tus palabras acerca de nuestra juventud. Y nada más que eso. La libertad no existe. Limpiemos la celda. La puerta queda abierta. Da lo mismo. Ahí dice que el video se ha terminado. No. No. ¿Dónde? ¿Facebook? Sí. Así. Sí, se ha terminado. Fue 11 minutos 28 y se ha cerrado. A ver. A ver. A ver. Vale, volvemos a enganchar A ver si se puede Finalizar ¿Duré que se puede? ¿Finalizar corriente le doy? No, bueno, no sé No sé cómo lo estás haciendo tú Es que solo hay una manera Es que aquí pone que estamos En YouTube estamos ¿Ah, sí? Entonces seguimos Perdón, vuelvo a empezar El 27 de enero De 1977 Madrid Te regalaré flores Claro que lo haré Llevaré conmigo, es decir, a tu alcance Frutos de mar y hortensias Masculinidad Y feminidad Lo que tú quieras Pido a cambio tu vida Hasta la última partícula de tu ser Amarme es poco Quiero tu última gota de rocío Tu fin de siglo Tu cuerpo maltratado por la duda Tu cuerpo del otoño Te amo Porque no temo tus hojas secas Quiero tu cuerpo reventado por el tiempo Quiero tus historias Quiero tus historias La lujuria de tus palabras Acerca de nuestra juventud Y nada más que eso La libertad No existe Limpiemos la celda La puerta que era abierta Da lo mismo Siempre llevaré conmigo Escritos Una violencia inusitada Sirvo para todo A cualquier tontería Puedo hacerle alcanzar El estado de pasión Olimpiadas de la coronación Blasfemias contra la mala vida Contra los horarios de la sed Tus tesoros escondidos No me interesan Luz Solo amo tu luz Solo amo la luz El estallido de los soles El encantamiento de los sentidos Termino con la farsa Amo la encrucijada de los destinos Las sombras de la noche La oscuridad total Beso tus labios Porque besar tus labios Me entretiene 28 de enero de 1977 Madrid Que te dé asco mi escritura Que pienses que mi escritura Es cosa de locos O producto Es purio De las drogas Alucinógenas Que bien Tú sabes Jamás alteraron Mi razón Y que por último No son motivos Suficientes Para detener Mi desenfrenada Carrera Hacia el centro De tu ser La poesía Hará sus estados La fuga No será posible Solo para nosotros Amada La ceremonia última El acto de consagración La comida final Bebed Bebed mi semen Se trata Tienes que saberlo De tu primera comunión Temer Temo Tus nervios Desperazados En pleno corazón Veintinueve de enero De mil novecientos setenta y siete Madrid Hoy rompí la máquina De escribir Elena Treinta de enero de mil novecientos setenta y siete Por la mañana Por la mañana Hoy me golpeé Inexplicablemente El dedo medio De mi mano derecha Escribirte Tiene sus vueltas Andar a la deriva contigo Es imposible Los cuidados de tu cuerpo Requieren horarios Y mi guarida En medio de la selva Te da miedo Acepto La guerra continúa Esta batalla La he perdido No puedo escribir Treinta de enero Por la tarde Madrid Mil novecientos setenta y siete Vuelvo Porque volver Es mi función Sé que nadie Necesita de nuestro amor Y sin embargo El tiempo de la ceguera Está con nosotros Hay un lugar del hombre Donde la carne Vuelve a ser soberana Partiré tu cuerpo en dos Única manera Aboliré el silencio entre nosotros Tus gritos Goce y dolor Hablarán del encuentro Te poseeré Como se poseen los gestos habituales Te haré vivir al lado mío hasta el final El entretenimiento Será definitivo Tus perfumes Y nuestros líquidos orgánicos En descomposición El olor de la vida Estarán con nosotros Oh, bienaventurada Beso tu boca entre la niebla Y miro por la ventana Una ciudad totalmente muerta Encadenada a sus cloacas 30 de enero de 1977 30 de enero de 1977 Por la noche Por la noche Madrid Sumerjo mi cabeza en la espesura Y solo tus aullidos me recuerdan la vida Detengo Detengo Frente a tu muerte Mis manos alrededor de tu cuello La guerra continúa Juego infernal de los amantes Serás otra Y otra infatigable Y otra sobre los tejados Y aún Otra más Recortada contra la nieve azul Y un mundo de pisadas Sobre la nieve Y serás Otra más Perdida irremediablemente En el laberinto De mi pasión Y el humo De mis drogas Alcoholes Alcoholes luminosos Y aún Otra más Tendida a mi lado En el otoño Y la pequeña muerta Entre mis brazos Y en medio de mis ojos Será por fin La resucitada La que ya no sabe más Qué hacer Mi enamorada Madrid 30 de enero de 1977 Después de medianoche Otra vez tu llanto Me anuncia el cálido espacio De las repeticiones Muerte Contra muerte Dolor Contra dolor Golpeo sin piedad El universo De tus formas Me burlo De la justicia Lo sé Estamos condenados Abramos las compuertas Dejemos que el mar Inunde definitivamente Nuestra razón El amor No existe Y no existe Ninguna buena razón Para vivir Y sin embargo Quiero Como espectáculo final Mi cuerpo Cabalgando Sobre tu cuerpo Estamos salvados Dedicaremos Los próximos Veinte siglos A la imaginación Tendremos pan Y leche Y del pasado Es decir De nuestras vidas Solo estas palabras 4 de febrero De 1977 177 Madrid Te escribo Para decirte Que todo mamá La ley Ese fuego eterno Que hizo posible Al hombre Puede Si se quiere Ser también Su propia destrucción En ciertas En ciertas posiciones Amada Debería saberlo Sus llamas Sus lenguas De pasión Pueden arrojarte Definitivamente Al vacío Recordarás Recordarás Seguramente En el vacío El tiempo En que mis Pequeñas palabras Lamían tu ser Y eras propicia Al goce Oh Voluntad De los amantes Y sin embargo Nada será posible Viento de la locura Desvían las llamas Contra tu propio corazón Tu llanto Inseparable Y vigoroso llanto Pondrá otra vez Mi cuerpo Contra el exterminio Oh Mi pequeña Enamorada Muerta Mi cuerpo Está en peligro Se incendia Vanamente La ley Reposa ahora En mis genitales El incendio Es total ¿Qué más? 11 de febrero De 1977 Madrid Siete días Sin escribirte Y fue a causa Del dolor Perdí Perdí todos los días Todas las planetas Me despojé Del último recuerdo Solo tu cuerpo Florecido Entre mis dientes Solo tu cuerpo De paloma Mensajera Desperazado Por la verdad Por las matemáticas Del desorden El dolor Me hizo bien También es Un entretenimiento Un lujo Del amor Una muralla Más Volemos Sus cimientos Inventemos La nada El hombre Necesita Espacio No hay que temer La locura Está con nosotros Hueco final Horda De los amantes 20 de febrero De 1977 Madrid Después de todo Me hace bien Tu amor Prometo No hacer preguntas Acerca de tu veracidad Tus cuidados Para con mi cuerpo Mantienen Mi piel Mi piel joven Y un cierto Arrebato En mi mirada Te agradezco Sé también Que los movimientos De mi cuerpo Se agilizan Con tu amor Y mi rostro Es el rostro De un dios Frente a tu asombro Tus gritos Al aire O tus gritos O tus gritos Al aire 23 de marzo De 1977 Madrid Un mes Y días Sin escribirte Solo la luna Y sus cuatro Máscaras aladas Me hablaron Me hablaron De tus profundas Vacilaciones Vi tu cuerpo En el paroxismo Del temblor El temblor máximo Temblor de los temblores Agitación medular Violenta Entre mis dientes Desmoronamiento final Un mes Sin escribirte Y sin escribirle A mis amigos Un mes real Hecho de carnes Y promesas Flujos Y orquestas De violines Para los amantes En el descubrimiento Del ser Tu silencio Y mi desordenada Respiración Hicieron posible Durante este mes La literatura Solo la poesía Y los ascos Del gusto Fueron posibles Solo la mentira De tus ojos Clavados en mis ojos Solo tus palabras De amor En los últimos momentos Bruja del dolor Loba de los oídos Solo tus palabras De amor Y tu locura Por los gritos En el momento De morir 23 de marzo De 1977 Madrid Reconozco Querida Pido perdón Por las palabras Que dañaron Tu sensibilidad Reconozco Haberme equivocado Contigo Ora pros nobis Mi señora El amor existe Mi escritura Es mortal Vive en tu cuerpo Las últimas tripas De la razón Entre mis dientes Te amo Perforo tu cuerpo Busco entre tus nalgas El gusto final La barrera del odio ¿Dónde están ¿Dónde están los suicidios? Amada Que vengan a mí ¿Dónde la sangre De los amantes? ¿Dónde los infiernos? El amor no existe Querido Se trata de saber Soy la reina De la bondad Envuélveme En tu capa Besa mis anillos Mírame Horas de recogimiento Querido Es necesario Que la muerte No sea una sorpresa Duerme Entre mis piernas Es necesario Multiplicar La carne Y los defectos A las palabras A las palabras Se las lleva El viento Deseo El único deseo Un hijo tuyo Un diamante En las entrañas De la bestia feroz De la vaca triste Un hálito De inmortalidad Para mi cuerpo La cuarta dimensión Existe querido Huyamos del mundo Tengamos Nuestro nido De amor Donde todos Con todos Para que el Señor Ame la belleza Metamorfosis general Para que el Señor Ame la belleza Soy todas Amado Soy el viento Polar Y el arco iris De los sueños Nupciales Mi sexo Es perfecto El azar Lo hizo clandestino El azar Lo hizo tuyo Muere en él 23 de marzo Prodestino Para los hombres El desierto O la mutilación De los encuentros Son dos formas De vida Que no me interesan Demasiada pasión 24 de marzo De 1977 Madrid Atentemos contra lo más puro Pongamos en juego La amistad 24 de marzo De 1977 Madrid Hoy Amé tus amores Azulejos del terror Malvas de la quietud Tus épocas de dolor En el bajo vientre Gusanos de la noche Millones de gusanos Estallando Para calmar Tu sed Y te pido perdón Por todos los excesos Son inevitables Quiero cantar Y me salen Ronquidos Sordos Notas salvajes Humus Encantados Blasfemias Quiero las más puras Blasfemias Para el amor Alta espiga de mayo Te cegaré Moriré En tu pan 29 de marzo De 1977 Madrid Haberte dicho Que nuestra conversación Terminaba con mi último escrito Me hizo mal No habrá final Para lo que recién comienza Esta vez Yo besaré tus labios Esta vez Yo marcaré el ritmo De la locura Y no esperes Una locura tradicional Nada de escándalos Nada de actos En la vía pública Silencio Y noche Perpetua Para los amantes Silencio Y perfume Es el silencio Para el acto final Que todo sea cuerpo Olor y sangre Amadas Besándose los cabellos Ahogando los gritos De horror Contra mi piel Amo por sobre todo Los estremecimientos El estallido De las caderas El silencio final Muy bien Hemos leído La primera parte Que era 1977 La semana que viene Seguimos con 1987 Diez años después Vamos a tener que esperar Una semana para continuar Sí, es verdad Que es así Un poco de suspense Bueno Muy bien Porque además Además hemos tenido Esa incidencia En las colecciones En Facebook Que nos sigue Un montón de personas Por ahí Así que bueno Seguimos escritos Del amor Segunda parte El próximo martes Poesía A las mil Muy bien Muy bien Hasta luego Saludos Adiós Adiós